Soy la licenciada Norma Isabel Salinas Vargas, subjeta del Hospital Senado de Hermosa. Nos encontramos en el área de la UNASEL, verificando la existencia de materiales en los ojos. Contamos con oxímetro, termómetro sin rarojo, gel, antiratería, pruebo pascales de 95 y en el 95, goggles, guantes de nitrilo y látex, overoles, alcohol. Y ya sabemos que Lara es el responsable del área del almacén, y con él estamos verificando la existencia suficiente y de calidad para entregar a nuestro personal tanto la enfermería como el resto de ellos. Ya tenemos los robocas quirúrgicos y el resto de los misiones para la atención del paciente. Tenemos agua para proporcionar también a los compañeros, además de los suministros de limpieza que son sanitas y jabón.